Slides 3, es un plan de chingolones y demás elementos informativos. Pueden utilizar sus dispositivos electrónicos siempre que se encuentren en modo avión. Por razones de seguridad, la tripulación podrá pedirle que los apaguen y guarden en cualquier momento durante el vuelo. Para el despegue y atarritaje, los equipos más voluminosos, incluyendo ordenadores portátiles, deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Utilizando los dispositivos desconectados de la conexión eléctrica de su butaca. Please ensure that your seat belt is fastened, your tray is folded away, your seat is in the upright position with the armrests and footrests down, and the window shades open. The safety card in the seat pocket in front of you shows the evacuation routes, and how to use the oxygen masks and life jackets. It also shows the brace position, which you will need to assume in case of emergency. When using the inflatable slide, leave everything behind and remove high-heeled shoes as they could puncture the slide. Read the safety instructions carefully, and pay attention to the seat belt sign and other passenger information devices. Electronic devices may be used as long as they are in flight mode. For safety reasons, during the flight, the crew may ask you to switch them off and put them away at any time. During takeoff and landing, larger items, including laptops, should be securely stowed in the overhead compartments, and small items of luggage placed under the seat in front of you. All electronic devices must now be disconnected from the in-seat electrical power supply. All electronic devices must now be disconnected from the in-seat electrical power supply. ¡Taxi! 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 Si han traído equipaje de mano, por favor colóquenlo en los compartimentos superiores o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Subtítulos en el Por favor, ponos la mano en el compartimento de la rueda de la rueda de la rueda. También ponos las rueda de la rueda de las ruedas o el sistema de desplazamiento. Con cuidado por abrir los compartimentos de la rueda de la rueda. Ya tienes el rueda delir. En el salario de la rueda de la rueda de la rueda de la rueda. También ponos un немного uma barrera de rueda en la rueda de la rueda de la rueda de la rueda. Asi que tenemos que tener en cuenta con la rueda de la rueda de las ruedas de la rueda. Nuestra rueda de la rueda es bastante amables. Pero durante el desplegue y aterritaje, asegúrense de que su cinturón de seguridad está aterruchado. Su mesa fregada, el asiento en posición vertical, con el reposajando cortado, el reposají es recogido y la cortinilla de su ventana abierta. El cinturón de seguridad debe permanecer aterruchado durante el desplegue y aterritaje o cuando le indique la señal luminosa de cinturón. Les recomendamos que los mantengan aterruchados e invisibles durante todo el vuelo. Para abrocharlo, inserten la trapilla en su encanche correspondiente. Para asombrarlo, simplemente levátenla de cuenta del encanche. Para abrocharlo, inserta el tag y enter el bucle. Para abrocharlo, simplemente levanta el plato en el bucle. Este avión cuenta con ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión. Todas ellas señalizadas con un icono de salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflable de evacuación. Este avión tiene ocho puertas, cuatro a cada lado del avión. Estos son claros marcados con un icono de salida. En el caso de emergencia, la luz de la lluvia, guiando a la salida más puesta, que podría ser detrás de ustedes. Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco sanitario. Para su educación, sáquenlo de la bolsa, introduzcan la cabeza con la ventura, pasen la cinta alrededor de la estructura, enganchen el cierre y tiren para ajustarlo. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo o soplando por el tubo. Recuerden que el chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. You will find the life jacket under your seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them, and pull to adjust. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord or by blowing into the tube. Remember, you should never inflate the jacket while inside the plane. In the event of loss of cabin pressure, oxygen masses will drop into the parts above your seat. If this happens, pull on the oxygen mask, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Always put your own oxygen mask on, before donning one on children, or other people who may, it helps. Recuerden que no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen mi cocina, en ningún caso. No olviden que tienen más información de las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de los asientos. Y tengan siempre en cuenta la señal de cinturones y demás elementos informativos, así como las indicaciones de la titulación. The literature seat pocket in front of you contains more information on safety instructions. Pay attention to the seat belt sign and other passenger information devices, and give the crew your full attention. Gracias por elegirnos y volar con nosotros. Feliz vuelo. Thank you for choosing us, and have a nice release. Felicia. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video